Hola gente, aquí estamos en un nuevo video de Resident Evil 7 Y con este panorama empezamos el capítulo Justo donde finalizamos el anterior Después de... bueno, ya visteis que nos enfrentábamos a Mia La mujer de nuestro protagonista, Ethan Que estaba como poseída Fue una locura, la verdad Fue una locura absoluta Y bueno, tras unos acontecimientos El señor Baker nos raptaba, por así decirlo Y aparecíamos aquí en la hora de la cena Con la familia Y no es muy apetitoso Por lo que puedo ver Tenemos a la vieja esta aquí, que esta no se mueve Bueno, se mueve, sí, pero que no reacciona Dicho esto, vamos a continuar, vale La familia se ha dispersado Y estoy un poco mosca Así que no sé lo que nos deparará esto Pero bueno Vamos a empezar y exploremos un poquito la casa A ver lo que tenemos Aquí hay algo Un cajón Munición de pistola Uh, ya empiezan a darnos munición de pistolita Pues necesito la pistola porque no la tengo, efectivamente ¿Y esto? Un péndulo Pero no... No puedo hacer nada Me sale como para poner algo Y no voy a poner munición Naturalmente No puedo usar esto aquí Aquí Vacío Voy a dejar los cajones abiertos por si acaso Para saber por dónde he pasado y por dónde no Periódicos Tres personas desaparecidas en Dolby Las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana Para localizar a tres hombres que viajaron a Dolby desde Nueva Orleans El día 9 de este mes Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken Andrés Stigland y Clancy Javis Vale Ahora os comentaré Los tres producen vídeos Bueno, ya nos lo explica ahí Vídeos para un canal de internet Y se encontraban de viaje en Dolby para filmar su último trabajo Sus vídeos consisten básicamente en la exploración en grupo de edificios abandonados Y de casas encantadas Bueno, estos son pues los que veamos en la demo en el vídeo Clancy, etc, etc El abismo desvelado Clive R. O'Brien Este nombre me suena Creo que sería en Resident Evil Revelations Hablando de Resident Evil Revelations En su día lo jugué el 1 en PC Y el 2 lo tengo en PC 4 Jugué el primer capítulo por así decirlo Ya que vienen varios capítulos, episodios Y lo dejé de un poquito de lado parado Y luego ahora claro Hasta este juego me he puesto a este Pero debería de retomarlo En un tiempo Ferretería, Nico Sierra Vale Bueno, una lista de compra de la ferretería Sierra Cuerda Collar de perro Joder, se va a estar en una pasta, ¿no? En la ferretería Soy yo que hago ruido con la silla Y está diciendo que suena por ahí Me asusto hasta de mi propia sombra Dios, tío, que asquerosidad Cierra ahí Esto lo cierro, no quiero verlo Vale Muy limpio no lo tenéis esto Que queréis que os diga Por aquí Eh Nada Y aquí que tenemos Una trampilla Está cerrado Sí No podemos cruzar por ahí Pues a ver Tengo dos puertas Eh, hay algo aquí Hierba Vale No para fumar, eh Vale, sí Efectivamente voy a decir La puerta esta y esta Dada al mismo sitio Sí, a este pasillo Vale Garaje Parece frágil Igual puedo romperla con algo Garaje Está sellado con cinta No puedo quitarla con las manos Será porque no quieres Si no te queda otra Verás como la quitas con las manos Y con los dientes Si es necesario Voy a cerrar esta puerta Así mejor Ay Pensaba que había algo aquí Para pillar ¿Qué tenemos por aquí? Nada Mierda Atrás Mierda Tío ¿Y ahora cómo voy yo por aquí? No me jodas Que viene para acá Me cago la hostia Tío ¿Y dónde me meto yo ahora? ¿Dónde me meto yo ahora, tío? No sé dónde meterme Ay, Dios En serio Oh, 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 oh Hostia puta, tío ¿Dónde va? Oh, mierda Corre, 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 corre Corre, 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 corre Mierda Vale, mierda, tío Buah, aquí falta No me jodas, macho Es de verdad Ah, no No No, mamón Déjame Bloquear el E1 Va, estoy muy chungo, tío No tengo Vale, es que no puedo parar ahora Estoy chunguísimo Uf, ¿dónde? Vete a la mierda, cabrón Oh, joder, tío No Me ha visto No sé, pero voy a seguir por patas Vale, se ha recuperado un poco aquí el compañero Corre, 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 corre Aquí podía inspeccionar ¡Ay, Dios! ¡Qué puto susto, tío! ¿En serio? Pero bueno ¡Ay, madre! ¡No! ¡Vaya hostia! ¿Me han matado? Me han parado, tío Vale, pues no me han matado, sí No, no Estoy vivo de puto milagro Bueno, por poco tiempo, por lo que veo Nada Me ha dado un cabezazo que me ha matado ¡Hostia, tío! ¡Vaya sustaco que me ha metido ahí cuando reventó la pared! ¿En serio? Yo me las prometía muy felices, ¿sabes? Iba ahí corriendo, venga Persecución de Jack Escóndete en las sombras y permanece quieto Es una buena forma de sacarte de encima, Jack Recargar Vale Mira, bueno, están bien estos pequeños tutoriales Vale Otra vez aquí No tengo lo que había cogido Que no sé lo que era Munición de pistola, es verdad ¿Dónde la había pillado? Aquí era, sí Bueno, los documentos ya los hemos mirado Vale, no voy a No voy a darle otra vez Y por aquí había una hierba Bueno, vale Ya sé al menos lo que nos depara esto Y es que va a venir el capullo del Jack este A tocarlos a dos manos A ver cómo Vale, atrás, atrás A ver, antes de primeras No me pilló, creo Fue a posteriori Entonces Que se venga hacia aquí Voy a Voy a cerrar esta Abrir esta Y esperar a que entre Por aquella como antes Si es que hace eso Es lo que me tiene mosca Y salir por patas Tiene que haber algo por allí Tío, antes Había cajones para abrir Y no me paré Estoy escuchando los pasos Por eso estoy un poco callado Vale, efectivamente Vale, no me ha visto ¿No tirar a la pared ahora? No, porque no me ha visto Vale Aquí Vale, ya de trampilla Vale, 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 vale Esto ya lo miraré No me quiero parar ahora A ver si hay algo más Nada, esto ya lo miraré Son fotos por lo que puedo ver Lo que pasa es que ahora Aquí esto es muy estrecho Como venga por aquí Me va a cazar Espera, corre, 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 corre Que aquí está oscuro A ver si se da la vuelta Voy a esconderme aquí en la oscuridad Es que no sé si se venía Iba a asomarme Sí, se viene, se viene No vengas hasta aquí, capullo Por favor Se ha dado una vuelta Uf Es que ahora como me asume aquí Y esté ahí al lado Me da algo Avanza, 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 capullo Avanza Vale, a ver La llave está de ser para la trampilla Que tiramos en el suelo Que he visto antes Entonces A ver si la puedo utilizar Vale, ahí está En esa sala precisamente Me voy a esconder aquí Espero que no venga Vamos a esperar a que pase, ¿vale? Por aquí, no, no hay ninguna puerta No, 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 atrás, atrás No vaya a ser, no vaya a ser Vete, vete, vete A la mierda Hostia puta Vámonos Vámonos Rápido Iza Rápido, joder No Vaya tensión, tío Palazo que me ha metido No ¿En serio? Pero ¿Pero qué cojones? ¿Cómo? ¿Que me ha cortado la pierna? ¿En serio? ¿Pero qué cojones? Me ha cortado la pierna Vete, vete Pero ¡Ay, Dios! Hostia, pero esto es un poco flipada, ¿no? ¿Eso digo yo? ¿Cómo, tío? Venga, entra Venga, entra, hostia Va, venga ya, tío Entra, joder Vaya Vámonos, vámonos Hostia, qué tensión, chaval Pero me he quedado flipando Que me ha cortado la pierna Y que me he echado la mierda esa Y De hecho, bueno Le tiramos el brazo Que nos lo habían cortado la mano Concretamente Y no sé que nos habían hecho Pero esto, tío Moneda antigua Estoy flipando, tío Y joder Es que me cazó Yo pensé que había muerto, ¿vale? Me había matado Me estaba dando rabia también Pero no, no Me corto la pierna Y como si nada Estoy flipando todavía ¿Y dónde trae Este conductor? Una sala de Parece una sala segura Mapa de la casa principal Vale, guay Eso me gusta Eso bien Qué peste ¿Eran calcetines? Sí Eso parece Vale, antes de De hacer nada A ver qué tenemos por aquí Ganzúa ¿Ganzúa para dónde será? No sé ahora si hay alguna puerta por ahí Fluido químico Combinar objetos Combinar Selecciona un objeto que quieras Que quieres crear Hierba más Fluido químico Cauteriza las heridas Y acelera la regeneración celular Para recuperarte bastante salud Y falta me hace Ah, mira Para combinar, vale El fluido ese con la hierba Y Me curo que falta más fía Se han añadido Nuevos objetos Caja de provisiones Moneda de ataque Se han añadido nuevos objetos Moneda sucia Bueno, moneda sucia es lo que se conseguía en la demo ¿Vale? Caja de provisiones Esto no sé si será A ver Ah, mira Pólvora Munición mejorada de pistola Esto creo que es del DLC de reserva Eh, moneda de ataque Se dice que Estas monedas Tienen un efecto especial En quien las lleva Esto aumentará tu ataque Anda, interesante O sea que hago más daño Se supone De momento Tengo huecos Voy a llevarla Yo creo La moneda esta de ataque Si voy a llevarla Y pólvora Y ganzúa Bueno Vamos a guardar Aquí está Porque Madre mía El pavo este, tío Vaya tensión En serio Vaya maldita tensión Ahora la ganzúa Tengo esta ganzúa Que no sé dónde habrá que utilizarla Eh, ah, vale Esto, nada Vale Ah, mira La puerta El teléfono A ver Dígame Long Buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta cosa? Cállate y escucha Si quieres vivir Debes salir de esta casa Prueba por el salón principal Vale Oh Si esa cosa en tu muñeca Es un códec No lo pierdas Es importante Si, si Si pierdo la mano Como para no perder eso Que no forma parte de mí Vale, espera Que ahora este capullo La ganzúa ¿Dónde es? Allá Voy a Es que no sé qué hacer, eh Ahora no ha tirado la La pared Antes tiró la pared Por lo que veo que Por lo que veo Pues depende de cómo juegas ¿No? Cambia un poco Porque Ahora no me había visto De primeras Y no tiro la pared Esta A ver lo que tenemos aquí Una foto Sin más De momento Aquí más fotos Lucas Febrero 2013 Es el loco de antes Con su mujer Jackie Margaret 25 aniversario de boda Y aquí creo que no había nada ¿No? ¿Y esto? Aquí hace falta algo Qué típico Está muy tranquilo esto, eh No me gusta No sé si es que Al haberme cortado Antes de la pierna Se ha saciado ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Un poli Creo que es un poli A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta Su casa? ¿Qué? Yo no No Vale Mire, hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado De fanáticos Tratando de matarme Bien Déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa ¿No? ¿Es que broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar Que un extraño Usted Este implicado Vale Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Nos Vemos en el garage Allí hablamos Espere Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdame Vale Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela En los periódicos? ¿O quiere ser el héroe Que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Contra esta gente Parece a mí que nada Ah mira Igual Ahí está Munición de pistola No tengo pistola ¿Para qué quiero munición? A ver una cosita Dicen que al garaje Supongo que entonces Con esto Vale Sí Con esto podemos cortar Esto Vale 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 Bueno miren Hemos encontrado un uso Al menos Vamos allá Poli Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtelo Eh Sube la puerta ¡Fuera! ¡Espera! ¡Uuuh! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La pistola Vale, 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 vale Cambiar de munición A la mierda Voy a mataros a todos Vale O hay cajas por aquí Ya ves de Hostia Y hay un coche aquí Voy a coger todo lo que pueda Vale, munición Munición, munición, munición Municiones Medicamento Tengo las llaves del coche Pero que ha Fluido químico Hostia Me mata, tío Me cago en su padre Verás Toma, cabrón La pipa, la pipa La pipa, la pipa La pipa Hay otra caja aquí Pero no me paro, tío La pistola Vamos Podré utilizar Podré utilizar la llave del coche A ver Corre Que sí, que sí Que sí puedo Dale Dale Dale, 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 dale Pero está cerrado esto Oh, qué bueno Vale, 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 vale Hostia, qué bueno, tío Este sigue vivo, chaval Venga Uf, se revienta el coche Y sigue vivo el cabrón este Toma, cabrón ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ya? No No puedo salir ¿Ya? ¿Me lo he cargado? ¿Dónde? ¿Qué dices? Carreo ¿Qué haces, cabrón? No De la tela, tío No, no puedo hacer nada No ¿Qué? Acabemos con esto tú y yo No puedo moverme Oh, sí Vamos a dar un paseo No, 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 no ¿En serio, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, está muy chungo, eh Flipa Eh, que está vivo todavía, eh Dios A ver si se calmó la cosa Había una caja por ahí Que quería reventar Eh, eh Que empieza a encenderse esto Vale, recargo Tengo dos tipos de munición Eh, eh, eh No, 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 no No, tío No 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 Corre, corre, corre Dios Que no me fío ya de este mierdas, tío Estoy muy jodido, eh Levántate Vamos Eh, esto no estaba antes Una escalera No puedo subir Ah, estoy muy jodido Espera Igual es por eso Vale, era por eso Venga ¿What? Que se ha pegado un tiro en el colgado, tío Bueno, no voy a, no voy a explorar más por aquí Que le den Voy a subir aquí arriba Madre mía Estoy flipando, chaval Munición de escopeta Hostias A ver cuánto tarda en aparecer entonces ¡Ey! Vale Creo que esto ya sé donde hay que utilizarlo, eh Creo Estatua de güey Buah, tío Vaya, 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 eh Me he quedado flipando Uf Vaya situación Es que flipado, tío Está colgadísimo el tío este, eh Y voy a mirar una cosa Vale, sí, creo que voy a dejar ahora el capítulo Ya que estoy Entonces voy a ir a la sala de guardado Joder, vaya tensión, de verdad Vamos a ir a la sala de guardado Que parece un sitio tranquilo y seguro Y antes de nada Eh Tengo hierba Pero no tengo para curarme Pero tengo para fabricar Esto También puedo hacer munición Eso parece Pero bueno, no tengo más para hacérmelo Eh Pólvora Anzúa Bueno Sí Voy a guardar como digo Ya que estoy Y voy a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Que, uff Con el señor este Ha estado tema El tema tenso, eh Joder Acechándonos por la casa Nos corta la pierna Que luego Ahorabuena de magia Nos la ponemos Así como que no quiere la cosa Y esta pelea Que hemos teído con él Yo cuando vi la llave del coche Y vi un coche Y digo Me dejarán subir Y cuando veo que sí Digo, hostia, guay Pero Joder, vaya locura No sé si Es que no sé, de verdad No sé Estoy muy desconcertado ahora mismo Pero bueno, lo dicho Voy a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós